Sí, Señor, el vino puede sacar cosas, cosas que el hombre se calla y que deberían salir cuando el hombre bebe agua, tan sólo cuando el hombre bebe vino va buscando pecho adentro, en los rincones del alma, cosas que sólo él conoce les va colocando voces y van haciendo palabras, a veces saca una pena que por ser pena es amarga, sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza baila y bailando crece la pena hasta que el vino se acaba entonces vuelve la pena hacer el silencio del alma Sí, Señor, el vino puede sacar cosas, cosas que el hombre se calla cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de aquellos que bajan los ojos, de los que esconden la cara el vino libera la valentía encerrada y los disfraza de machos como por arte de magia de pronto sombra bucones, alardean, insultan hasta que el vino se acaba entonces bajan los ojos y esconden nuevamente la cara pues del matón al cobarde la distancia es muy pequeña tan sólo diste entre ellos una medida de vino Sí, Señor, el vino puede sacar cosas, cosas que el hombre se calla cambia el prisma de las cosas, cuanto más lo necesitan aquellos que llevan sus culpas como una cruz en la espalda la impura se cree pura como cuando era muchacha y el cornudo regatea el tamaño de sus astas argumentando que no hubo traición de manera que con el vino todo adquiere colores de castidad simulada Sí, Señor, el vino puede sacar cosas, cosas que el hombre se calla y que deberían salir cuando el hombre bebe agua Pero, ¿qué distinto es el vino que se toma en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma? Nunca le tiembla la mano al pulsar una guitarra y no le faltan amigos ni noches para gastarla Y cuando tiene un pecado con el vino o sin el vino siempre se nota en su cara No te olvides, no te olvides de estos versos, buen amigo Bebe vino y guste el vino Bebe agua y guste el agua sin buscar en los rincones del alma amarguras y tristezas que sólo te harán llorar Sí, Señor, el vino puede sacar cosas cosas que el hombre se calla y que deberían salir cuando el hombre bebe agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!